Mi nombre es María Elena Ramírez y yo les voy a contar historias de sufrimiento acerca de la enfermedad de mi hijo. Todo empezó un día cuando él empezó a tener unos moretones por el cuerpo, unas pequeñas picazones de zancudos y eso fue empeorando. De esa manera fue que yo lo llevé al médico y el doctor me dijo que era una enfermedad bien grave. Desde ya me lanzó con algo terrible, me dijo que yo me vaya al oncológico, que no pierda mi tiempo de otro lado. Eso fue terrible para mí como madre, porque uno tiene conocimiento que quienes van al oncológico solo pueden ser personas que están gravemente enfermas. Eso fue horrible para mí, sinceramente fue grave, solo yo sé lo que pasé en ese momento, lo que hice fue correr de un amigo, porque ni mi esposo estaba aquí, a contarle y decirle. Él solo me consoló y me dijo que tenga calma, que todo iba a estar bien y bueno, la verdad no sabía más qué hacer. Luego ya empecé con él, a llevarlo al oncológico. Me dijo el doctor que eso era una plasia medular, en casos primarios, me dijo. Deficiencia de la médula ósea, él no producía sangre, no producía ninguna defensa del cuerpo. Y me dijo así, para que usted lo entienda señora, él es como un auto sin gasolina. ¿Qué hace el auto sin gasolina? Se apaga, no anda. Él no va a producir sangre, él va a morir, así directamente. Yo solo sé cómo me sentí horrible, no me daba ninguna esperanza, digamos. ¿Qué tenía que hacer? Buscar sangre de aquí para allá. Y así fue, empecé a buscar sangre de los familiares, los amigos, sus hermanos, primos. Uno, otro, tenían que darle sangre tres veces a la semana, por lo menos, para que él pueda estar vivo. Todo el tiempo él estaba peor. Se moleteaba más el cuerpo, sangraba más, se debilitaba más. Sangraba por las narices, él continuamente paraba con tapones en sus dos naricitas. Sangraba, si se lavaba los dientes, sangraba por las encías. No podía hacerse ni una herida ni nada, porque había peligro de que él se desangre. Yo realmente me sentí mal, cuando realmente ya me sentí sola, sin apoyo, sin ayuda. No había plata que me aguante, no había tratamiento efectivo. Me sentí fatal, realmente me sentí fatal, sin fuerza, sin nada, sin saber qué hacer. La verdad que uno se olvida de todo. Al menos yo me enfoqué solo en mi hijo, el enfermo, y yo tenía otro hijo, de los cuales me había descuidado, me olvidé que estudiaba, me olvidé que ellos también necesitaban atención. Solo caminaba con él, porque, o sea, me golpeó tanto la magnitud del problema, la enfermedad, que solo me enfocaba en eso, en ayudarlo a él, nada más. Me olvidé de los otros. Y empecé a analizar la magnitud del problema, la enfermedad, no sabía qué hacer. Me hablaban ya de trasplante de médula, de 50, 70 mil dólares, esas cosas. No entendía yo, porque si a veces no tenía ni palpasajes, ¿de dónde iba a sacar con trasplante de médula? Los médicos más que los únicos, los últimos que yo esperaba que estén ellos conmigo ya, ellos también lo desahuciaron, dijeron que no había más nada que hacer, que lo lleve a la casa, que él tenga el tiempo que le quedaba con sus amigos, su familia. Esa fue la situación más terrible que pudo haberme dicho él. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo, realmente, en ese momento fue que llegué a la iglesia, conocí de la iglesia. Me aferré a Dios con toda mi fuerza, empecé a hacer propósito, llevé aceite, consagraba agua. O sea, usaba todo, todo lo que me decían en iglesia, empecé a usar mi fe, a aferrarme a Dios con toda mi fuerza. Eso fue lo que, en ese transcurso, empecé a trabajar así con mi fe y empecé a ver los resultados sobre la enfermedad de mi hijo. La fuerza que Dios me dio hizo realmente que yo tenga otra visión. Visión de ver las cosas, la enfermedad de mi hijo ya no era tan pesado, siempre tenía esa confianza, esa fe de que todo iba a estar bien. Nos da fuerza sobre todo, nos da valor para continuar, para pelear. No importa que la cosa se complique, no importa lo que el médico diga, pero uno tiene otra visión. Así, a lo último, cuando el médico me dijo, ya no hay más nada que hacer, ¿no? Él me dijo, no hay nada que hacer, llévelo a la casa. Entonces, yo me, en ese momento fue como que Dios mismo vino a hablar y me dijo, no. El médico no es quien dice la última palabra, es Dios. Yo ya lo tenía con certeza que él me lo iba a curar. Dijo, no, es Dios quien da la última palabra. Al otro día fui y le dije al médico que ya no me le coloque más sangre a mi hijo. Le dije yo, me dijo, ¿vos querés que te pongas más sangre? No, mamá, me dijo, porque él también veía que todo le hacía daño. Entonces, no se deje de colocarme. Solo le pedí al médico un hemograma que me le haga. Le dije yo, era ya una certeza, una respuesta de Dios. Háganmele un hemograma. Le dije yo que me lo quiero llevar a mi hijo. Si él me había dicho que tenía que llevármelo, yo le pedí el último hemograma. Le dije, hace el último hemograma. Yo me vine a la iglesia al otro día, la mañanita. Cuando volví a las 10, porque eso lo sacan rápido. Volví a las 10, me dice mi hijo, mami, sí. El médico quiere hablar con usted. Me dice, ¿qué pasó? No sé, él dice que quiere hablar con usted. Pero ya, a lo que yo lo vi a mi hijo, yo ya sentí la respuesta. Porque yo lo vi a él, él no tenía nada de sangre, color en la cara. Yo lo que vi fue unas venas acá, Rohingya, en el cachete de él. Mire, sus manos tenía también... No, ya, yo ya supe que era... Dios me estaba respondiendo. Y el médico me llamó y me dijo, pues mire, señor, no sé qué pasó realmente. ¿Qué? Porque él... Gustavo se llama él, está, dijo, respondiendo. Mire, las defensas han subido bastante. Esto solo puede ser un milagro. Él mismo. Y ahí fue todo. Empezó a leer. Desde ese día nunca más lo interné a mí. Nunca más. Bueno, yo lo que puedo decirle, ¿no? A toda madre que esté sufriendo con su hijo, ya sea la enfermedad que sea, no importa lo que el médico le haya dicho. No importa. La verdad es que cuando uno conoce a Dios y confiamos en Dios, en su poder, en su fuerza, no hay nada en este mundo que pueda realmente vencerlo a uno. Yo digo mismo, hasta la muerte mismo podemos vencer. Porque ya era para que él, ¿no? El médico lo desasció, que iba a morirse. No, no, yo no acepté esas cosas. No acepté de ninguna manera. Entonces yo le hablo a toda madre, a aquel que esté sufriendo, que busque a Dios. Que busque a Dios que es nuestra única esperanza. Dios nos enseña a caminar bien. Somos felices. Me siento agradecida con Dios y feliz. Mi hijo hoy está bien, está curado. Hoy realmente tengo una nueva vida y me siento feliz. No puedo decir otra cosa.